Esta mañana apenas se habla de otra cosa. Pasado el susto a primera hora, era normal preguntarse unos a otros si habían notado los temblores. Ha sido a las 5 y 22 de la madrugada, pero ha tenido un par de réplicas, por lo que si a primeras horas había dudas, dejó de haberlas. Esto es lo que se ha sentido en Estepona. Sí, en casa a las 5 y media o así, por dos veces. Ha habido primero uno, mis perros han saltado la alarma y después sí que ha habido otro pequeño temblor. Eso es lo que yo he notado, la verdad. Yo sí lo he escuchado bien. La lámpara ni la cama. Bien, bien, bien. ¿Se movía todo? Sí, sí, sí. ¿Y se ha asustado? Yo no, yo no me asusté. Yo no me asusté, yo esperé hasta que termino. Estaba despierta, pero no lo he notado. Estaba en la cocina, pero nada. Mi marido sí, y en la cama sí, que se movía la cama, pero yo en la cocina no he notado nada. Sí, mi marido sí le vi yo en el baño y sí la he notado, pero yo no, yo para nada. Es horrible. Además, cuatro réplicas que hubo y ya está. Bueno, yo me reía porque estaba nervioso vivo, pero... Con miedo, ¿no? Hombre, claro, con mucho miedo. Pero bueno, eso es lo que hay. Vivimos en una zona que ocurre mucho. Hasta 6,3 grados de la escala Richter. Y aunque en Málaga una gran parte de la población lo ha sentido, la peor parte sin duda se la ha llevado Melilla. Allí se han producido importantes daños materiales y hoy se inspecciona la zona para calibrar los desperfectos.